TELEPIZZA Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. ¡Papá! 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 Ba, es, egitesan egun especialada, ni normalian, hemen itxenditxu compra, supermercad honetan, eta bueno, gainean, nere herrisa anda, eta bueno, egitesan, jendazko gertura hau da, eta bueno, realan pizten daban ilusio hori, y, ba, posgarrisada, es. Sí, además es una semana importante y bueno, siempre se agradece el apoyo de la afición y agradecerles que ahí se hayan desplazado. Sí, la verdad que eso, agradecerles que hayan venido a apoyarnos y esperemos devolvérselo el domingo. Canal S y la marca de Quilagona. Marca el verdadero de Canal S y la marca de Quilagona. Firmak y camión. Es que erigasco firma y agaitse. Fikandia daukatela derbia y arreglada coira a la cinturina. Está bien, porque no todos los críos se pueden acercar a Zubieta a verles y está bien que se acerquen a los pueblos para que los críos se acerquen a verles. Fikandia daukatela. Fikandia daukatela. Fikandia daukatela. ¡Fipandia! Indiate, camiseta, superberriosa Garina